Hola Bien, hora de hacer misiones en las Sands A ver, vale, sí, estoy forrado No hay mucha experiencia porque he emocionado hasta aquí Y bueno, vamos a empezar con todo esto Madre mía, aquí hay un montón de cosas que hacer Pero bueno, la misma más fácil de hacer Es la que voy a empezar ahora Es la de devolver el agua a los lizards Simplemente hay que llegar hasta aquí La piedra y luego Usar esto Para devolverle el agua a los lizards Y dejar a los orpos sin agua Lo que pasa es que por el camino hay un montón de tribus orcas Y estas para tocar las narices Pero bueno Ahí lo vamos Luego los Wraithful lizards lo vamos a hacer después Y el Shaivar, bueno, una vez completemos la de devla del agua Porque es más complicada, hay que hacer un caminito largo Y bueno, vamos a dedicarnos a esto Bien Tenemos buenas armas No hay 19 de maíz En el uso de los lizards Voy a ir por arriba Pero si lo preferís Podéis ir por abajo Por donde ya está limpio Entonces sería más fácil No voy a hacer eso Bien, aquí nos vamos a ir No me han olvidado de dónde vamos Así que la razón No me han agarrado. No me han agarrado. Qué pena. Todos los luchas son buenas clientes ya. Me alegro, vaya. Vamos por aquí. Mmm, una orca. Bueno, no está mal. Sí, inmediatamente. Solo un momento. ¡Sí! Excelente. ¡Vamos, morir! Bueno, no ha valido para todos, pero más o menos. Sí. Vale. ¿Sí? Me acuerdo. Hay que vigilar mucho a las brujas orcas, ¿vale? Que son el verdadero problema del asunto. Me acuerdo. Pero bueno. Más adelante aquí se desplega todo... ...todo el plan... ...el plan este. Ah, vale, no. Aquí está el campo. No me esperabas, Ice. Todos. Los tocapegramos. Me desplegas... ...muyendo. Mi magia que me emociono. Perdón. Voy a... Llego para... ¿Qué esta forcing? Mmm... Ah... P saidle también... Hatred. ¿Sí? Este fuego es inútil. Como no tenga nuestra... ...vamos, bloqueña de poder... ...no haré nada. Vale, este ni siquiera se ha enterado. Vale, mejor para mí. Ah, hay dos. ¿Sí? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Muerde morir, orco! ¿Sí? ¡Sí! Excelente. Vale, por aquí está el logro este, pero... ...no se va de su casa. Por ahora lo dejaremos estar, porque... ...ya he dicho muchas veces que es de misión. Vale. Bueno, como os habéis fijado, hay... ...un buen grupo de orcos ahí vigilando. ...entonces... ...no os aconsejo que vayáis con cuidado... ...con más cuidado del que yo he tenido. Y... ...si creéis que no podéis con ellos, os ha dado el hechizo de los petardos... ...para... ...agar a algún orco del grupo, porque... ...eso servirá. ...no os aconsejo que no hay más orcos... ...es posible, sí. ...que esto es más... ...ajá, sí, ahí sí. ...otra orca veterana. Vamos a echar un vistazo. ... ...na verdad es que esta es una de las zonas de las que no me acuerdo. ...porque... ...bueno, esto ya... ...es una de las últimas zonas de equipaz. ...oh, no lo he matado. ...tengan un buen tiempo y largo de la hora. ...ah, no me voy a acercar mucho. ...ah... ...ah, es un pie... ...ah... ...no muy lejos aquí debe estar la roca... ...ah, ya está. ...ah, ya está. ...ah, ya está. ...ah, no hay que decirlo. ...ah, no hay que ir por aquí. ...ah... ...ah, no hay que ir por aquí. ...ah... 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 Si se gira, ¿o que hace? Vamos a ver si se va a girar. La horta enorme de apada. No caja en la pantalla. No parece que vaya a girarse. No, no, por si. Excelente. Ahora voy a morir. ¿Sí? Hola, chaman. Es demasiado tarde para ti. No tengo la suerte. Bueno. Las orpidas son más brutas. ¿Sí? Está bien ir matando a las chamanes. Ya sabéis lo que hacen y hacen posible. Vale. Tenemos una patrulla que vigila la roca. Pero... No aparecen muy atentos. Veamos. Están de espaldas los dos. No están ni dopados. O sea, no deberían... No deberían causar un problema. Esa la espaldas los dos. Si. Más ruedas los dos. Realmente, no es. Me avisaron de que hay que lanzar la roca por el canal. Por eso hay que usar la palanca esta limitiva. Déjame ver... ¡En mi camino! No va a servir como puente, pero no. Voy a hacerlo. Estás pregando por eso. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. ¿Sí? ¡Sí! ¡Me concuerdo! ¡Gentemente ahora! ¡Sí! ¡Agua para los Lizards! Aunque he de reconocer que no sé si es una muy buena idea. Mucho ha vuelto a bajar. Bueno... Sea como sea... La misión está hecha. Bien. ¡Estoy en camino! Vale, pues... Voy a volver a hablar con alguien. Con nuestro amigo... Entre comillas. El ermitaño. Lo voy a poner rápido... Vamos, vamos. Vamos. ¿Por qué no me he matado? No... No agachada estoy mejor. No agachada. Bueno... Eh... Para la próxima misión... Hay que ir primero aquí. Porque... Hay como una especie de bloqueo... No se puede pasar. Aunque no es cierto del todo. Pero digamos que esta es la zona más... La... La forma más fácil de llegar. Porque hay mucho, mucha guardia por aquí... Y por la otra. Por otro lado. Me alegro mucho, Zack. Me alegro mucho. Entonces... Hay que bajar el puente este. Sin... Sin mucho problema. Y luego... Hay mucho camino hasta aquí. Digamos que el clan de los Shaibar es como... Súper extenso. Tiene un montón de orcos. De los cuales podéis matar... A gusto. Pero... En teoría... Pues tendrían que ser amistosos. Según lo que nos han dicho las misiones. Ya veremos. Entonces... Voy a seguir las explicaciones... Invitaciones de la misión. Me voy a portar mal. Empezar a matar... Cosas que no deberían morir. Vale... Voy a... Voy a completarla. Pero no creo que haya una misión nueva detrás de estos. Vale... Pues sí que nos ha dado una misión. Y de hecho... Es... Es la última. Hemos encontrado... Bueno... Ya... Gracias a que le hemos hecho un favor... Ahora no nos ha dicho... Lo que... Tenemos que hacer para... Encontrar al mago. Pero el mago está en las montañas remotas. Una parte que no hemos explorado. Una parte que no hemos explorado. Pero se ve que está vigilada por lizards. Y ya sabéis que pasa con los lizards. Que tienen dragones. Así que no vamos a pasar por ahí. Sino por un túnel. Un túnel que ya habían mencionado los... Los hombres que visten metal. Los Kalaganians. Y bueno... Eh... Habrá que ir para allá. Lo que pasa es que... En el túnel hay algo... Algo misterioso. Algo que no le acaba de... De gustar al... Alermitaño. Vale... Esta es la zona donde está el mago. Y aquí es donde está... El... El túnel. Y para ello tenemos que activar... En una palanca que está aquí. Sin embargo dentro del túnel... Bueno... Se ve que hay un bloqueo. Pero hay una cueva por donde se puede pasar. Dentro de la cueva hay criaturas muy peligrosas. Golems. Y... Los golems son una cosa muy seria. Muy seria. Así que... Bueno... Con la calma. Es decir... No voy a ir a ver al mago ahora. Con todo el lío de... De la bruja. Y su hija. O sea que... Voy a rescatar... A la joven... Hija. Bien. Vale... Pues... Lo que vamos a hacer... Es... Meternos... Por aquí. Y... Bueno... Matar a todos los que encontremos. Sin hacer un demasiado jaleo quizás. Y... Pasar por esta zona. Por aquí. Y... Vamos a... Desbloquear el túnel. Vale... Partido de aquí. Ya me he explorado así que... Bien... Suavecito. Vale... Unos orcos. Puedes pasar por arriba o ignorar. Que los otros son dos. Así que yo voy a atacar. No son problemas. No son problemas. Paseándome... Todo como... Como... Me decía la gana. Y... Lo que tenemos aquí. Doble backstab. Me acuerdo. Me encanta. Mmm... ¡Sí! ¿Quién está siguiente? ¡Sí! No tienen mucho que hacer. También el arco es... 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 Especialmente poderoso. Vale... Como he dicho... Creo que el Shaivar Clan... Vigila las dos entradas. Siempre... La mejor forma de... De hacerlo es el puente. Por aquí hay... Por aquí hay más orcos. Aquí toda como una... Como una partida de exploración orca. Uno de guardia. Uno de dos. Y... Bien... 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 Estamos... Por aquí... Más o menos. Y... Mmm... Creo que vamos a hacer un asalto aquí... Para no tener que volver luego ya. Y bueno... Vamos a centrarnos. Nos vemos un montón. No hay muchas cosas. Sí, excelente. Ahí ya me gustó... Ah! ¿Quién es el más fuerte ahora? ¡Esto no es tu día! ¡Estoy en mi camino! ¡Sí! ¡Esto no me importa dónde vamos, así que hasta que encuentren a alguien que nos pase! ¡Estoy en mi camino! ¡Esto no me importa dónde vamos, así que hasta que encuentren a alguien que nos pase! ¡Estoy en mi camino! Bueno, parece el territorio de la caza de los orcos. Voy a dejar tranquilos. Es decir, si no me dejan pasar que los mato. Vale, vamos a la zona de misión. A ver si entran por aquí. Me he dejado un par de orcos de todos vos. Me he dejado un par de orcos de todos vos. De las cuales os voy a... os voy a saludar. ¡No! 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 ¡No vale la pena bajar la guardia! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver qué por aquí! Bueno, sí, aquí hay una guardia bastante... En la descripción de la misión obtendréis ayuda sobre esta parte Hay que encontrar un orco que tiene la llave para bajar el mecanismo Entonces lo ideal es coger a ese orco y robarle Pero a veces eso no es posible No, broma, sí que es posible pero es difícil Vale, aquí tenéis todo el grupo de orcos Este es el orco que tiene la llave Se puede robar Y bueno, estos orcos Bueno, como veis Están bien topados Lo más duro que hay Son todos del saber plan Así que son más duros aún de lo normal Así que bueno, lo que hay que hacer Es coger Y robar la llave Pero... Les voy a mostrar como se le roba la llave Y luego le voy a dar un zarpazo Tanto a él como a sus amigos Vale Es bastante fácil Se va girando así aleatoriamente Pero bueno Tenéis que acercaros con cuidado y robarle Pero se gira muy muy rápido Entonces, pues acertáis por detrás Y probáis suerte Si no, lo volvéis a enterrarse Que no pasa nada Vale, con esto ya podéis pasar así a los sigilosos Por otro lado y todo eso Pero bueno, yo... Añadido todo esto Voy... A... A atacarlos Muy buena suerte Así que... Voy a intentar hacer dos backstabs No sé si me va a servir bien Pero... Vale Vale Entonces... Voy a esperarme A ver qué pasa A ver si esta orca vuelve Y una vez muerta lo demás es lo más fácil He borrado de aquí para que me haga de tanque Y un pack aquí para pegarle un puñalazo a este Voy a intentar matar a la bruja también Pero no sé si lo voy a conseguir Y me quedas así Más fácil Esperaré Vale Ahora la orca se mueve Vale Cuando vuelva Preferentemente Ahora Solo un momento Y todo lo que ha hecho es Perfecto Si... Es exactamente lo que quería hacer Así que voy a guardar Ahora que la batalla ha empezado Y... Empezaré usando esto Para debilitar a los orcos Ya que... Me están dando matraca Voy a dar para Raul Hecho Todo esto Está un poco... Hecho... Hecho en polvo Hijo pobre Parece que se está muriendo Y no me hace nada de gracia Vale, está un poco mejor. Sac, corre a apoyarla. Uff, parece muy fuerte. Se me ha matado. Vale, voy a cargar. Vale, vamos a volver al asunto. Están todas las cosas. Sac, corre a evitarte. ¿Qué haces? De empezar, empezamos. Pues como que mal. Pero bueno, voy a empezar a curar a Raul. Sí. ¡Vamos! 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 No sé por qué la barca del otro curso de guardia ha venido a... No, la baraja está empezando a girar hacia... Hacia a mí. Ah, ya genera la magia súper rápido. La hora de morir. ¡Suscríbete! ¡Te hayas en una caja! ¡Se acabó! Vale. Cuando recolectamos... Lo que quede del orco... Obtendremos la llave. Sí, no tenemos. Es un mecanismo. No debería pasar. Vale, la otra orca no se atreverá a volver. ¡Bueno, déjame ir! ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? ¡Suscríbete al camino! Tanto a aquellos que quieren hacerlo con sigilo, tanto como a los que prefieren batallar. No. 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 ¡Gran Shaver! ¡Whatever you say! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Pero no mucho. Vamos a pillar un viaje difícil. ¡Vamos a dar un paseíto! Quizás haya otra forma. ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ah! El soldado es вторos todos los que visiten. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quero que dices! ¡Ah! ¡Ah! No me quito de eggs.